Presentamos las cosas de Charles Dumplin ¿Por qué abusar de los demás con esa música tan alta? ¿No crees que debes respetar la vecindad? Los demás esperan lo mejor de ti Compláceles, por favor El respeto al derecho ajeno es la paz Benito Juárez Hemos presentado las cosas de Charles Dumplin